Buenas gente, ¿cómo va? Espero que se encuentren súper, pero súper bien. Como verán, en esta ocasión no me encuentro en mi casa, me encuentro en la facultad y actualmente son las... A ver si se logra ver un poco, son las 7 y 29 y vamos a estar pasando todo el tiempo posible en la facultad. Obviamente la facultad cierra a eso de las 10 de la noche. Yo voy a tener dos cursadas el día de hoy, que va a ser a la tarde y a la noche. Voy a tener hasta las 10 de la noche, que es el horario en el que cierro la facultad, así que vamos a estar hasta ese horario. Y vamos a ver a ver qué se puede hacer estando más de 12 horas en la facultad. Obviamente vamos a aprovechar a estudiar y hacer tareas que tengo pendiente y así aprovechar de esa manera el tiempo. Así que bueno gente, sin más, espero que les guste. Esta es como una parte 2 de un video que ya había hecho anteriormente. En el otro creo que había hecho 12 horas a lo justo. Claramente por tema de cursada voy a estar más de 12 horas. Espero que les guste y bueno, nos vemos en la facultad. ¡Gracias! Bueno gente, ya salí de lo que es de la biblioteca. Me vine al tercer piso para seguir estudiando. Decidí descansar un rato porque la verdad estaba medio quemado de estar frente a la computadora mucho tiempo. La verdad que cuando paso mucho tiempo enfrente de la computadora me hace mal a los ojos. Así que bueno, como verán, ahora estoy en el tercer piso estudiando. Estoy hablando medio bajo porque hay gente cursando, hay cursadas acá a los costados. Entonces nada, no quiero la verdad interrumpir a nadie. Así que bueno, nada, me vine a estudiar acá para estar un poco más relajado, para estar un poco más tranquilo y para cambiar un poco el ambiente. Ahora voy a estar únicamente leyendo ahora un texto. No tengo que hacer mucho más la verdad. Así que nada, me voy a poner a hacer eso y después voy a estar una hora, una hora y media, dos por ahí hasta terminarlo básicamente. Y después de ahí pues ya voy a ver a ver si puedo almorzar porque ya son las 11 de la mañana porque la verdad no tengo visto que voy a almorzar. Así que va a ser un poco improvisación. Pero bueno, nos vemos después de... nos vemos cuando termine el texto básicamente. Bueno, acá cayó un amigo el cual se unió a estudiar conmigo, aunque él estudia lo suyo y yo lo mío. Y él se encuentra estudiando para matemáticas y yo para finanzas públicas. Después cayeron un par de compañeros más y nos quedamos hablando un rato. Bueno gente, ya terminé de comer. Ahora mismo estoy afuera, estoy tomando un poco de aire. Espero que se escuche bien porque la cámara se me quedó sin batería y estoy grabando con el celular. Así que espero que se escuche bien. Nada, acabo de terminar de almorzar hace poco. Ahora me voy a descansar porque dentro de una hora, media hora, por ahí voy a empezar, voy a tener una clase que es virtual. Así que nada, voy a hacer un poco de tiempo para poder esperar y tener la clase. Y obviamente tengo que buscar un buen lugar con wifi porque la verdad no sé, no conozco un lugar en la facultad que tenga buena conexión a internet. Así que bueno, voy a buscar a ver dónde puedo conectarme bien. Y bueno, después de cursar eso, después tengo la otra cursada que arranca a las 7 de la tarde, de 7 a 10 de la noche. Así que voy a tener dos cursadas seguidas. Pero bueno, me queda de paso. Así que voy a aprovechar. Así que bueno, mientras tanto voy a descansar. No voy a estudiar porque la verdad estoy bastante matado. Y la verdad que estudié bastante. Lo que quería estudiar, lo estudié. Sí, me falta repasar un par de temas que no terminé de entender. Pero bueno, así que bueno, voy a aprovechar a descansar en algún lugar de la facultad. Les voy a mostrar un poco también cómo está la facultad. Pero bueno, hace bastante frío ahora mismo. En toda la facultad hace un frío. No hay ningún lugar donde se mantenga un poco de calor. Bueno, creo que en el subsuelo, en la parte baja, sí está un poco más calentito. Acá no tanto. Así que bueno, gente, nos vemos en un rato cuando esté cursando. Como verán, en algunos sectores hay bastante gente esperando. Porque es semana de finales. Así que están todos muy expectantes a que los llamen a rendir. Mientras estaba buscando un lugar para descansar, un amigo me llamó y me pidió si le podía grabar para una historia en el cual avisaba sobre el lanzamiento del videoclip de una canción que tiene con su banda. Así que estuvimos un buen rato grabando. Vamos pa' acá mismo. Hoy a las 22 horas sale el video oficial de Tales of the Translate. Entrán a este link. Van a poder verlo para nosotros. No se lo pierdan. ¡Suscríbete! 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 Por suerte la clase terminó 20 minutos antes, por lo que aproveché a salir y comprarme algo rápido antes de entrar a cursar. ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, actualmente son las 10 de la noche Ahí sí se puede apreciar Recién acabo de salir, recién acabo de terminar la última cursada La verdad que estoy matadísimo Yo creo que de las dos cursadas que tengo Esta última es la que generalmente cumple el horario de 3 horas Por lo cual termino bastante cansado Así que bueno, la verdad que fue muy buena experiencia Un poco cansador, bastante matador Hay que tener bastante resistencia para estar aguantando más de 12 horas acá Llegué a las 7 de la mañana y me voy a las 10 de la noche La verdad que me parece una locura Yo creo que es una de las cosas que se puede hacer una vez cada tanto No sé si todos los días Está bueno porque te permite estudiar, te permite meterte bastante en el ambiente Y estar introducido todo un día en el ambiente facultativo La verdad que te ayuda Te ayuda en ponerte en ambiente para poder estudiar y concentrarte mejor Así que bueno, ahora voy a volver a mi casa Me voy a preparar algo para comer O si hay algo preparado, comeré Y después a dormir Así que nada gente Sin más que decirle la verdad Gracias por acompañarme hasta el día de hoy Gracias por haber llegado hasta esta parte del video Y les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!